Martínez, director de la DPI. Buenas. Don Rommel. ¿Está en línea Don Rommel? ¿Está en la línea Don Rommel Martínez? ¿Escucha? Don Rommel Martínez, director de la DPI, ¿está en línea? No. Bueno, pero si no hablan con él va a ser difícil. Hay que tener, cuando es una persona que la vamos a utilizar para salir al aire, debemos de estar con ella ahí hablando, hasta en el momento que él debe de salir al aire. No dejarlo ahí en espera. En espera. ¿Verdad? Queremos hablar con Don Rommel Martínez, director de la DPI. Este caso para HCH también es importante. Estos son los sentimientos. Y aquí fue, Don Eduardo, donde lo dimos a conocer cuando a través de una llamada telefónica en el noticiero HCH Nocturno, usted, Karina Chinchía, nos daba a conocer esta lamentable noticia. Aquí en HCH fue el primer medio de comunicación y así fue como trascendió, no solo aquí en Honduras, sino también en medios internacionales. Ahora, ¿usted no sospecha que su papá haya pagado para llevárselo? ¿El papá del niño? ¿Sí? No. Jamás. ¿No le haría este tipo de sufrimiento? No, él sería incapaz de hacer eso. Póngase a pensar si le han matado a su padre. Le han matado a su padre. Señor comisionado, Rommel Martínez, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Don Eduardo. Sí, estamos aquí con Dunia Karina Chinchía para ver realmente usted la máxima autoridad. Queremos saber qué trabajo de investigación serio se está haciendo sobre este caso. Bueno, buenas tardes, Don Eduardo. A los compañeros ahí en cabina y a las personas que ven. En primer lugar, me quiero disculpar porque casualmente estoy en una reunión en la Fiscalía Regional de San Pedro Sol haciendo precisamente coordinaciones que forman parte de nuestro portafolio de responsabilidades. En lo que respecta al caso que usted refiere, efectivamente, desde que se produjo el hecho hubo trabajo por parte de la Dirección Policial de Investigaciones local y casi de inmediato se apoyó con un equipo especial de antisecuestros porque estos casos tienen que abordarse con suma celeridad en virtud de que generan el riesgo de personas precisamente por la característica propia en Benito. Hemos hecho el acompañamiento a la familia hace un par de horas casualmente. Yo tuve comunicación con la señora Chinchilla y ella puede ir concertando una cita el día lunes para poderle poner al tanto de todo el autónomo y de todo que se ha revisado en torno a casa. Todavía no hemos tenido el resultado a ella interesa pero el trabajo no ha perdido intensidad desde el primer día que se produjo. Hemos hecho excavaciones hemos peinado zonas completas en áreas montañosas en otras ciudades vinculado al mismo caso se detuvo una persona que estaba ahí mando a la señora con el objeto ya con un ejemplo diciendo de que él tenía menor retenido y que está exigiendo una cantidad de dinero y está detenido en secuestro también. Entonces uno supuestamente ya es detenido en el centro penal también incluso fue herido los primeros momentos hasta los primeros momentos del movimiento No le estamos escuchando muy bien su comisionado Romero Martínez no sé si está en movimiento Esto es el sector de la puerta aquí en San Pérez Sule aquí no he escuchado Sí, tal vez donde estaba anteriormente sí le estábamos escuchando bien pero creo que se movió algo Ok Ahí sí Ahí sí Ahí sí Le explicaba que derivado del abordaje del caso hay dos personas detenidas guardando prisión uno de ellos quien supone participó en el de las cuatro personas y en el posterior asesinato y un segundo tomando en cuenta de que un individuo que estaba en el paterique una vez que dio la noticia llamó por teléfono a su mamá y quería beneficiarse económicamente adotando de que el privado del menor empezó a exigir una cantidad de dinero por su liberación el secuestro lo ubicó y capturó esta persona guardando prisión por secuestro al final fue categorizada como una explotación porque el menor bajo supo quiso aprovechar la situación acompañamiento bastante por parte de unidad de impuestos bueno creo que estamos estamos este señor romer martínez el comisionado de policía no teniendo una buena sintonía quisiera que usted me dijera cuando va a estar en Tegucigalpa y cuando nos los puede ayudar para dar una cita a Dunia Karina Chinchilla y que usted le pueda informar a ella de cómo va su caso ella ha hecho una petición que no se la han querido dar y creo que la DPI podría acompañarla en algún momento sacar al reo de la celda y que ella pueda hablar con ella porque ella tiene esa certeza de que hablando con él ella podría obtener quizás la verdad de él yo quisiera que usted me dijera cuando usted va a estar en Tegucigalpa usted podría venir a una cita a Dunia con el señor director de la DPI si yo había hablado con él hace unas horas y me dijo que íbamos a quedar un día esta semana que viene cuando puede cuando puede venir Dunia Karina Chinchilla para hablar con usted don Rommel don Rommel si yo le refería a don Eduardo de que hace aproximadamente una hora y media yo tuve personalmente comunicación con la señora Chinchilla y acordamos vernos el lunes para ponerle el trancho de todo lo actuado como que asiste el derecho como víctima en este cartel yo tuve comunicación con el embajador de aquí en Honduras que ha estado bastante interesante en apuntar a la señora Chinchilla nosotros estamos en cualquier momento para poder tener esa con las personas que porque es parte de esto y hacemos una decisión de lo que hemos hecho y de lo que seguimos haciendo yo lo constantemente los equipos que andan en calle para ir desde los avances cercanos por los momentos nos ha tocado ir descartando pero tenemos la fe en Dios de que poco a poco nos iremos acercando a algo que podamos confirmar bueno vamos a esperar esta reunión Dunia Karina Chinchilla el lunes la va a recibir se viene a Tegucigalpa usted nos avisa cuando venga HCH la va a acompañar vamos a delegar a uno de nuestros periodistas para que la acompañe en todo este trayecto creo que usted tiene derecho a saber cómo van las investigaciones hay tres muertes de por medio y su hijo que es importantísimo y usted ha dicho que lo que quiere es llegar a conocer la verdad sobre el tema así es Maldonado nosotros como familia estamos ofreciendo una recompensa usted ofrece recompensa como familia ¿cuánto ofrece recompensa? esta es una buena noticia sí todavía no hemos puesto una cantidad exacta porque lo que queremos es tenerlo y decir mira ofrezco tanto porque tampoco quiero yo quedar como mentirosa pero creo que así es muy importante anunciar una recompensa de que quien dé con el paradero vivo quien dé información no no quien dé con el paradero es que información cualquiera puede inventarla no no pero es que dé con una información certera de donde está él vivo o muerto así es o cualquiera que tenga algún indicio pero tiene que ser realmente verdad de todo lo que esté hablando yo como madre créanme que yo haría todo lo posible por dar esa recompensa de alguien que sepa algo de mi hijo pero que sea con certeza porque ya estoy desesperada con pruebas de vida verdad ya estoy desesperada ya no sé ni qué hacer ni para dónde ir yo ya quiero acabar ya ya quiero que se acabe esta angustia el padre de not tiene más hijos si tiene un niño está casado en Estados Unidos si si él tiene su familia ya ustedes se separaron hace cuantos años hace ocho años ya bastante tiempo se separaron en buenos términos si yo me llevo muy bien con él tenemos una buena armonía buena relación entre los dos más ahora con el tema de mi hijo usted no tiene ninguna duda de que eso lo haya llevado no ya le hubiera hablado viendo este martirio este sacrificio aparte póngase a pensar que la madre de él está muy enferma sufriendo por el niño está muy malita y cuando cuando se separaron por acuerdo mutuo llegaron a la decisión de que no viviría con usted en España ¿cómo se llevó usted no pudo haberse lo llevado sin consentimiento de él? no si él estaba de acuerdo porque yo me fui y se lo dejé a él cuando él se fue para Estados Unidos él me lo informó que iba a quedar con sus abuelos paternos entonces yo solo esperé tener mi residencia y lo vine a traer siempre con acuerdo de él ¿se arrepiente haberse ido a España? yo de haberme ido no me arrepiento porque la verdad porque él vivía con usted el niño sí cuando yo me lo vine a traer a él para mí fueron unos días maravillosos porque he compartido muchas cosas bellas con mi hijo somos inseparables porque como es mi único hijo lo que sí me arrepiento y lo digo haberlo enviado a este país claro eso sí me está costando la vida bueno qué fortaleza la suya Dunia Karina Chinchilla solo Dios tiene una fortaleza enorme solo Dios me mantiene de pie porque yo le pido constantemente en mi intimidad con él que me dé fuerza porque yo sé que que si yo paro de buscar a mi hijo esta búsqueda se puede parar créame Maldonado que si yo como es porque sé que el cuerpo lo necesita y que puedo decaer pero yo voy a seguir luchando por él hasta tenerlo y marcharnos de aquí qué tremendo ahora qué ganarían con llevar solo a él si habían tres víctimas pienso que es más fácil cargar con un niño que con un adulto pero y que nadie sabe lo que pasó en el momento quizás se opusieron quizás lucharon con la persona que llegó y como dice yo siento que si lucharían con él porque incluso mi hermano tenía rasgos de que había peleado un poco que se había defendido yo le puedo asegurar que mi hermano y el abuelo del niño hicieron todo lo posible por detener él es el muchacho que sospecha usted de él si incluso la ropa que él lleva ahí es la ropa del abuelo de mi hijo está confirmado que le encontraron ahí la ropa si esa ropa que lleva puesta es del abuelo del niño el pantalón el pantalón la camisa y cuando fueron a revisar su casa había muchas prendas del abuelo del niño él es completo el muchacho este con lo que ha hecho yo pienso dicen que hay información que él estaría vinculado a algún grupo que él había viajado a los Estados Unidos no en México creo que vivía pero le digo que había de mojado no sé realmente de su vida es que yo y él es el muchacho que supuestamente tenía mi hijo que pedía dos millones de lempira se quería aprovechar de la situación exactamente el joven que observamos en pantalla fue una persona que capturaron que se quería aprovechar de la situación de la angustia de esta madre y les pedía dos millones de lempira supuestamente como que lo tenía secuestrado se quiso aprovechar y fue detenido bueno voy a sacar rapidito algunas cinco llamadas sobre este tema solo permítanme alistamos las llamadas este programa anuncio rápido porque vamos acá algunas llamadas este programa es patrocinado por Banco Atlántida voy rápido